Hola, soy Ángel Maest, psicoterapeuta en medicina holística, terapias alternativas y coach. Hoy vamos a hablar de un tema de moda, un tema que parece que prende las alarmas a diario, la depresión. La depresión, clínicamente hablando, es una enfermedad. La depresión no es algo con simples síntomas de ansiedad. La depresión es algo que puede presentarse desde genética o también puede presentarse cuando hemos pasado por algún acontecimiento o algún trastorno dentro de nuestra infancia, adolescencia, adultez. En un periodo de tiempo, en cualquiera de nuestros periodos de tiempo, podemos darle paso, abrir una ventana a la enfermedad, la depresión. Ocasionalmente podemos sentirnos tristes, melancólicos, bajos emocionalmente. Pero cuando se trata de depresión, esta tristeza puede coincidir sintomáticamente con nuestra vida diaria y ocasionarnos grandes problemas para poder ejercer nuestros habituales hechos. ¿Cómo puede pasar eso? Nosotros en depresión no solo estamos tristes. En depresión esta tristeza tiene que ver en el desempeño de las cosas que realizamos. Obstaculiza la realización de nuestras tareas, la realización de nuestras cosas que ejecutamos toda la vida. Cuando una persona tiene depresión, esto incurre particularmente en nuestro proceso de vida diaria. Empiezas a notar cambios extremos y cuando digo extremo prendemos las alarmas. ¿Por qué? Porque estos cambios empiezan a habilitar una forma donde tu cansancio físico y mental empieza a deteriorarse, empiezas a decaer hasta físicamente. Mentalmente el cansancio puede absorber general, completamente general, tu aptitud de querer realizar cosas, de querer realizar funciones. Puede irse y encarrilarse a tu voluntad, que son esas ganas de poder hacer las cosas y de quererlas hacer. En un estado de depresión las personas perdemos completamente el sentido literal de querer, de poder, de intentar, de hacernos a la lucha, de crear cosas nuevas para nosotros y de permitirnos seguir realizando nuestras cosas habituales. El estado de depresión, una depresión alta logra alcanzar un estado emocional que definitivamente mata nuestras ganas de querer seguir adelante. En un estado de depresión perdemos hasta el sentido de querer vivir. Esto suena un poco fuerte, pero la realidad es que un estado de depresión que no se ve a tiempo puede incurrir en nuestro pensamiento a no tener ganas de vivir, a no tener ganas de seguir adelante. El estado de depresión produce inhabilidad mental, que esto es consecuente a tu ser prácticamente útil para ti mismo, para tu vida, para querer seguir adelante. Está un paso de la enfermedad física y sus síntomas pueden ser los siguientes. Una tristeza que no te permite seguir adelante con tus ganas de salir adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que tú entras en un espacio de soledad, pero no interiorizando una soledad para crecer, sino interiorizando una soledad para decaer, para perderte en ella, para no querer ver a nadie y no querer sentir absolutamente nada. Empiezas a sentir dolor, es un dolor íntimo, es un dolor interno, es un dolor que dice que todas las cosas que se vean a tu alrededor empiezan a afectarte de la peor manera, de una manera en la que tú mismo empiezas a consagrar la idea de que no eres útil, de que no sirves para nadie y para nada. Un estado de depresión empiezas a tener manifestaciones de aislamiento, no vas a querer tener contacto con nadie. En un estado de depresión vas a tener siempre estados de llantos continuos que más que ubicados en la tristeza significa que estás ubicado dentro de la derrota. Este llanto significa que ya no puedes más, que estás al límite, que has llegado a la línea que cruzas cuando definitivamente quieres parar, pero lo que realmente pasa por tu cabeza es querer parar tu vida. En estado de depresión perdemos la posibilidad de seguirnos cuidando, la posibilidad de mejorar en algo. En un estado de depresión lo que hacemos es hundirnos cada día en la desfachatez. Esto significa que pierdes totalmente tus ganas por verte bien porque como te sientes es como empiezas a verte. Es muy fácil ubicar a un ser querido, a una persona que tenemos alrededor, ojo, y hasta nosotros mismos cuando queremos saber si estamos pasando por un periodo o por una enfermedad como la depresión. Es facilísimo, simplemente tienes que aprender a aceptar que en ese momento puedes estar pasando por algún acontecimiento o por algo que te está haciendo llevar más allá de una tristeza, que te está haciendo llevar más allá de un conflicto sencillo y que esto empieza cada vez a verlo más agudo. Las personas en estado de depresión empiezan a desvalorarse ellas mismas. Esto puede ser una de las pautas para tú darte cuenta por qué ciclo estás pasando en este momento. Ojo, es muy importante que pensemos también que la depresión es algo que se puede dar genéticamente. Si en tu familia regularmente hay personas con este tipo de estados y síntomas, es muy probable que tú puedas empezar también a tener algunos síntomas como estos. Y lo más importante es que esté siempre alarma y que cada vez que te sientas un poco cansado mentalmente, cansado físicamente, indispuesto contigo mismo para seguir teniendo ganas para vivir y para realizar tus cosas, inmediatamente visites a un profesional, un profesional que te oriente. Un profesional no es una persona que trate de levantarte el ánimo, no es que busques una persona, un amigo para que te haga reír, no es que busques una salida para poderte distraer. La depresión es un estado real y clínicamente es una enfermedad y como tal debe tratarse. Existen medicamentos antidepresivos y terapias que hoy en día con el avance de la ciencia y de la medicina pueden sacarte de un estado depresivo. Un estado depresivo puede acabar con tu vida, con tus sueños, puede acabar con todas las relaciones que tienes en este momento. Entonces las alarmas están prendidas. Te invito a que revises en la actualidad, hoy por hoy, cómo te sientes, cómo estás, que revises dentro de ti. Si realmente tienes un planteamiento de placer y satisfacción que te hace valorar tu vida, todo está bien. Pero si hay algo que en este momento tambalea dentro de la tristeza, dentro de la melancolía, dentro del sufrimiento insistente diario, algo está mal y lo mejor es buscar un profesional. Me despido de ustedes y nos vemos la próxima semana.